Rara como encendida Te vi bebiendo, linda y fatal Bebías y en el fragor del champagne lo carrías Por no llorar Ven a, me dio contrarme Pues al mirarte, yo vi brillar Tus ojos, con un heredico ardor Tus lindos ojos, que tanto adoré Esta noche, amiga mía En arcos de embriagador Que no importa que se rían O nos llamen los mareados Cada cual tiene sus penas Y nosotros las tenemos Esta noche me veremos Porque ya no volveremos A verlos Hoy Vas a entrar en mi pasado En el pasado de mi vida Tres cosas tiene el alma herida Dolor Pesad Dolor Vas a entrar en mi pasado Hoy Nuestras penas ahogaremos Esta noche me veremos Porque ya no volveremos A vernos Más Más Vas a entrar en mi pasado Y hoy nuevas sendas tomaremos Qué grande ha sido nuestro amor Y sin embargo Ay, mira lo que quedó Más 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 Más